Nicolás Petro asegura que Rodolfo Hernández no quiso ser presidente de Colombia. Los errores que cometió fueron muy infantiles. El hijo del mandatario tocó temas profundos de su vida y el país en entrevista exclusiva con Semana. El panorama político en Colombia está muy tenso por cuenta del escándalo de Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República Gustavo Petro, pues en su contra hay decenas de pruebas de audio, video y chat que dan cuenta del ingreso de dineros ilícitos a la campaña en plena época electoral por el Ejecutivo en 2022. En la segunda vuelta, 19 de junio de 2022, Petro se enfrentó en las urnas contra el ingeniero Rodolfo Hernández, quien tuvo varios descaches y salía de tono en público, lo que le costó muchas críticas y señalamientos de los electores, a su vez votos perdidos. Sobre el excandidato santandereano Nicolás Petro, en entrevista con la directora de Semana, Vicky Ávila, el hijo del mandatario, aseveró que Rodolfo Hernández no quiso ser presidente de Colombia. Afirmó eso al ser cuestionado por Vicky Ávila tras la publicación de los Petro videos por parte de Semana a 10 días de la segunda vuelta presidencial. Nicolás expresó que eso fue muy duro, creo. Realmente que Rodolfo Hernández no quiso ser presidente de Colombia, por los errores que cometió, muy infantiles. No sé qué pasó en el seno de su campaña, porque a 10 días que te saquen como candidato esos Petro videos, pues es difícil reponerse de eso. La campaña se recompuso y la otra campaña no hizo las cosas bien. Vicky Ávila preguntó entonces, ¿los Petro videos fueron un golpe duro para la campaña? Ante lo que Nicolás afirmó, que no fue. Sí, total, es difícil reponerse a 10 días de las elecciones. Pero en los Petro videos, y creo que en la lectura que hizo la gente, que en tantos minutos, quizás horas, no se le escuchó ni siquiera una mala palabra al candidato Gustavo Petro. Entonces, creo que la gente realmente vio eso. Posterior a ello, el hijo del mandatario aseguró que su papá siempre ha sido una persona muy dura. Por lo general, siempre sale delante de los golpes y de los escándalos. Acuérdate del video en las bolsas, él ha logrado reponerse de eso. De corazón espero que se conozca la verdad, que la justicia actúe y que él logre recomponer el camino del gobierno.